Bueno mi gente, arranca la serie, a cuatro patas de 30 mil pesos, haga lluvia el suspiro Vamos a suplirme de la memoria del video, a cinco manos A cuatro manos, a cuatro manos Más rápido, más rápido se acaba de esa vaina Haga lluvia el suspiro mi gente, de 30 mil pesos Vamos allá ¿Aguanta de ustedes dos para la pata? Sí, a la manera de cuatro Ya te dice que no va a coger mucha lucha, que se va a caer muy rápido Detrás de las horas, detrás de las horas Ciego, juega esos cuatro y tú vas a jugar, la gente va a meditar a la matrona hoy Vamos a esperar a ver, quiero que tú vas a esperar a ver ¿Una gente que está malo hoy? No quiere esperar a que el señor está malo en el estado ¿Qué está yo ahí? ¿Una gente que está malo hoy? No, yo soy un pariguadí Ah, pues yo soy un pariguadí Dice el chico No, yo soy un pariguadí No, yo soy un pariguadí No, yo soy un pariguadí Ahí está yo aquí Gracias. 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 1 a 0, mi gente. 1 a 0. Gana Pipi de Azua. Increíble discusión. Vamos allá. Suscríbanse y darle a me gusta al vídeo. Villar en RD. 1 a 0 a 4 patas de 30 mil en San José de Ocoa. Hagan Yu vs Pipi. Hagan Yu vs Pipi. Unde caíale de stiffness de 3 mil en San José de Ocoa. ¿Por qué no le pones a Cidero? Cidero Está pequeño ahí Está pequeño ¡Cegulín! Está pequeño Tranquilo Vaya a la pata 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 Esa cosa que usted no sabe loco Pueden hacernos una con ellos ¿Qué diablos? Más semillas cabrón ¿Cómo se pasa con el hombre? Se le va a pasear Se le va a quitar todo la vena ¿Qué le pasa a este? No abre ahí No abre ahí No se deja que de tu vas a meter No se deja que de tu vas a meter No se deja que de tu vas a meter ¡La ult! Venga Mariano, que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Se muerde! ¡Eso era una rata, ciego! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre que... ¡Entregan más papeles, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Ah, pues tú estás grabando ahí! ¿Se tiene en las cajas desde que se anda huyendo? ¡Claro! ¡Me ganó! Y yo vi 8 días aquí y nunca apareció. ¿Está? ¡Claro! ¿Está lo que vas a hacer? ¿Y si se enfermo? ¿Se enfermo? ¡Ah, no! ¡La red se enferma! ¡Era buena! ¡Tírenlo, tírenlo! ¡Tírenlo! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Hola! ¡Claro, mi gente! ¡Gana pipi! ¡Pas cuatro, para dos de treinta! ¡Para igual! ¡Esto es lo que se me empate! ¡Ven! 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 ¡Esto se enfermo con Rafael! ¡Ven! 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 1 a 0 mi gente 4 patas 4 patas 4 patas 1 a 0 30 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 31 31 32 32 33 33 32 Banda para el 3 No cabe banda por ahí Dale por ahí Dale, bella No da el 7 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 53 y 8 5 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 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 10 15 15 15 15 16 19 20 20 21 20 Ayúdame por si acaso no me agarra, si no te caen rotura no se mueve. ¿Y cómo tú vas a hacer y ganando lo vas a hacer?